Y algo apasionante y que yo creo Que rompió todos los esquemas en aquel momento Fue la historia del llamado Cristo de Humo De Humo-Boa, como le llaman yo en ese idioma Y que hablaba de un Cristo paralelo Quizá del mismo Cristo que había estado en la Tierra Que anteriormente había estado en Humo Y que de alguna manera una vez que se reencarnó aquí Era ya el Cristo de Humo Fue una idea sugerida Vamos a hablar de eso Me parece apasionante hablar de Humo-Boa En aquella primera fase fue una idea sugerida Es decir, apenas se habló un poco del Humo-Boa Que sería una especie de nuevo Jesucristo Que existió en Humo y que en vez de ser crucificado Pues allí fue asesinado en un laboratorio Muy propio también Llegó una historia de sufrimiento paralelo Vamos a decir al Cristo de la Tierra Lo que son las concomitancias Las similitudes son extremas Sin embargo aquello, bueno, se sugirió No se volvió a hablar del asunto Incluso un sacerdote sevillano El padre Enrique López Guerrero Que escribió el primer libro famoso sobre Humo Que era Mirando a la lejanía del universo Estableció una especie de cosmogonía Por un lado estaría Humo-Boa Y por otro lado estaría Saliano Que sería poco más o menos que el demonio Entonces bueno, el Cristo de Humo Después fue muy desarrollado en esta segunda fase Del 80 hasta nuestros días Y ahí entraban los elementos místicos Es decir, era como la creación Y a eso ahí nos encaminaríamos un poco Algunas de las sospechas respecto al tema Era un poco como la creación De una religión sustitutoria Como el tratar de crear un cristianismo tecnificado Una religión paralela Una religión paralela Es decir, y de ahí por ejemplo Las sospechas que todavía hoy siguen encaminadas A determinados sectores de investigación de la iglesia Que estarían creando este tipo de situaciones sociales Para, bueno, en caso de que fallase la corriente doctrinal principal Poder echar mano de estas otras corrientes Y esa por ejemplo es la idea que tienen actualmente Algunos de los receptores de esas cartas Como por ejemplo el doctor Juan Aguirre O el profesor Juan Domínguez Montes Que es un importante ingeniero de telecomunicaciones Y ese es otro detalle Es decir, las personas que recibían esas cartas En Madrid, por ejemplo Son personas de una posición social en general Bastante selecta Bastante alta, sí Personas que, bueno Tenían todo tipo de títulos académicos Un espectro muy amplio Que no recibe las comunicaciones Normalmente se habla precisamente de que Los extraterrestres se hacen patentes Se hacen presentes a gente sencilla Quizá a gente que esté en el campo tranquilamente Sí, pero esto es distinto Este es un caso distinto Incluso fíjate Es un caso de élite, vamos a decir Exacto, exacto Son extraterrestres de élite Es la palabra adecuada Porque incluso Hay unos informes Bueno, la mayoría de los informes De esa primera época Como por ejemplo Hay uno muy rimombante Que se llama Sobre las bases biogenéticas De los seres que pueblan el cosmos Ha sorprendido a biólogos A investigadores Incluso actualmente está muy obsesionado Por el tema de los informes de humo Estudados por el propio Juan Domínguez Este ingeniero Que está detrás del tema Quien ha creado esto Ya es más que el simple bromista Que en un principio Podría estar burlándose de Fernando Sesma Sí, sí, sí Es decir, ahora Detrás del tema de humo Hay gente muchísimo más cualificada Y más preparada Un equipo multidisciplinar Con toda seguridad Sí, el saber técnico Desde luego De estas comunicaciones de humo Era increíble ¿Cómo decían ellos Que se movían sus platillos Y que iban desplazándose Entre los planetas? Bueno, ellos hablan De las guavolea, hueva o em Que es como llaman ellos Sus naves Y ellos hablan Por ejemplo De una teoría Que actualmente Está siendo considerada Por la ciencia Ellos hablan De que no se desplazan En línea recta A través del espacio Sino que aprovechan Una especie de agujeros De pliegues en el espacio Y que a través O sea, es como Si tú coges un papel Y en vez de recorrer La distancia lineal Lo que haces es Curvarla Hacer un agujero Y pasar de un sitio A otro Mucho más rápidamente Estamos hablando Javier Hay que hacerlo Hace 30 años Comunicaciones De hace casi 30 años Exacto Que en 30 años Aquí ha avanzado Mucho la ciencia Pero entonces Hasta tal punto Ha avanzado la ciencia Que hoy en día Esa teoría de los agujeros Y de los pliegues En el espacio Está siendo muy seriamente Considerada Por investigaciones Sobre nuestro propio espacio Tenemos que recordar Que en aquellos años Prácticamente En el estado español Comenzaba la televisión Es decir Que la diferencia técnica Entre hoy todavía Se puede ver Como algo más cercano Pero en el año 65, 66 Y siguientes Era una diferencia Impresionante Con la técnica Que hay actualmente No, no, no Desde luego Además date cuenta De que España No era un país Excesivamente bien colocado A nivel intelectual Y a nivel científico En aquellos años En aquellos años 50, 60 Y que ideas como esta Eran prácticamente revolucionarias Ideas que casi Ni se habían desarrollado En otros países adelantados Como los Estados Unidos Y ahí empezarían También algunas conexiones Es decir Existen ciertas conexiones Internacionales Con el tema de humo ¿Por qué España? ¿Por qué comenzó Vamos a decir Un nivel muy fuerte Las comunicaciones en España? ¿Por qué? Quizá en Estados Unidos Les hubieran entendido mejor Llevaba un desarrollo tecnológico Incluso humano superior Al estado español ¿Por qué comenzó aquí? ¿Por qué España? Pues mira ¿Se sabe? Sí, bueno No es que se sepa Aquí entraríamos en otro planteamiento Se intenta descifrar El misterio Quizá España Fuese un país En aquellos momentos Interesante A la orden de crear Por ejemplo Un experimento sociológico O sea A las conclusiones A las que hemos llegado Los investigadores Que estamos tratando Seriamente este asunto Es que el tema de humo Con esas miles de cartas Que se han recibido Esos miles de folios Que se han recibido Con informaciones técnicas Bastante valiosas Es en realidad Un experimento sociológico Que ha pasado De mano en mano Durante distintas épocas Y que en función De quien tomaba Ese experimento Quien tomaba Las riendas De ese experimento Se perseguían Unos intereses U otros Entonces En una España De los años 60 Que estaba En los estertores Del final De una época De absolutismo político En el principio De una nueva era Incluso democrática Etcétera El crear Una situación De un Una pequeña comunidad Que recibe unos mensajes Crípticos Podía ser En cierta manera Interesante El estudiar La subversividad Que podría crearse En cierto entorno Además date cuenta De un detalle Muy importante Que es precisamente Cuando cae El régimen anterior En el año 75 Pues poco antes Cayeron los informes De humo Y no es hasta el año 80 Hay una concomitancia Importante Sí, hay una concomitancia Política importante Además date cuenta De una cosa En la ballena alegre Se llegaban a reunir Hasta 300 personas En un año 64 65 Con plena Consentimiento De los poderes públicos Y en aquellos años Otra vez Repetimos De gente importante Gente de un nivel Cultural alto Y gente introducida En los elementos Del estado Y tú lo sabes bien Es decir En el año 65 Si se reunían 300 personas Lo que se reunía Inmediatamente después Eran los grises Es decir La policía Inmediatamente Se presentaba allí Para disolver Esas manifestaciones Gracias 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 Gracias